A ver un repaso, Andrea, de la suma. Para sumar dos fracciones, primero se hace el mínimo común múltiplo de los denominadores. Sumar o restar, da lo mismo. Luego se buscan fracciones equivalentes. Con el mínimo común múltiplo en el denominador. Una fracción equivalente a dos tercios que tenga seis en el denominador. ¿Cuál es? Una fracción equivalente a un medio que tenga seis en el denominador. ¿Cuál es? Muy bien. Y de un medio. Te voy a poner lo que me dijo mi amigo. Mi profesor. Cuatro más tres. Siete sextos. Pues esto es demasiado fácil. Vamos a poner de tres. La, 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 la. Salah. Tiene que ir a pesar. Mirándonos, escribiendo. ¿Qué está mirando? ¿El qué? ¿Qué está mirando? Si es lo que has dado hoy. Calcula el porcentaje, ¿no? ¿Sabes hacerlo, no? ¿Sí? Venga. Mínimo un múltiplo de seis, dos y tres. Yo no me voy a parar. ¿Qué está mirando? Seis entre seis. No te escucho. Por dos. Seis entre dos. Por una. Seis entre tres. Por cuatro. Y queda dos menos tres más ocho. ¿Cuánto es dos menos tres más ocho? Bien. A practicar. Gracias.